Hola a todos, el objetivo de este vídeo es mostraros como podemos ver nuestro sitio PrestaShop en nuestro móvil o celular sin tener que recurrir a webs que hacen esto mismo, es decir, muestran a modo de simulación como se vería nuestra web en un dispositivo móvil. Para ello deberíamos conectarnos desde nuestro móvil al localhost de nuestro PC, pero no bastará con escribir localhost en el navegador de nuestro móvil como lo haríamos desde el PC. Para conectarnos desde el móvil debemos conocer la IP privada de nuestro PC, pero antes de ir a ello deberíamos hacer un backup completo de nuestro sitio PrestaShop. Esto consistiría, por ejemplo, en ir, supongamos que tenemos OneServer o SAM, yo uso OneServer, en este caso sería ir a nuestra carpeta www y copiar la carpeta del proyecto y pegarla donde queramos. Lo segundo sería hacer un backup completo de la base de datos, iríamos a la pestaña parámetros avanzados y a la opción copia de seguridad de B. Vamos aquí y tras leer la advertencia deberíamos clicar aquí, un momento porque yo voy a borrar este que he hecho antes, lo acabo de hacer, lo voy a borrar y os voy a mostrar como sería. Es muy fácil, pero bueno, os lo muestro. Clicamos aquí, se crea la copia de seguridad y le dais aquí para descargarla donde queráis. Yo no lo voy a dar, pero bueno, vosotros le dais y se descargará donde elegáis vosotros. Con esto ya tenéis el backup completo. Ahora la cosa, como os he dicho antes, consistiría en averiguar nuestra IP privada. Para ello, nos vamos a ir al escritorio, tecleamos Windows más R, se nos aparecerá esta ventana, clicamos CMD, damos a aceptar y aquí clicamos ir con FIG. Y aquí veremos la dirección que tenemos que apuntar. Dirección IPv4. Esta es la IP que utilizaremos desde el móvil. Pues bien, una vez hecho esto, ya sabemos que IP utilizar en el móvil. A continuación, voy a pasaros un vídeo que grabé desde mi móvil para que veáis como se hace. Es muy sencillo, pero es mejor verlo. Os lo paso ya. Como podéis ver, este es el vídeo del que os hablaba. Y para que funcione, debéis estar conectados con el wifi de vuestra casa, no con la conexión de datos ni nada de eso, solo wifi. Yo me acabo de conectar al wifi. Aquí meto la IP que hemos visto antes. Lo siento porque está emborronado por descripción. Vale, pues metemos la IP y veremos nuestro localhost. Pero cuando intentemos acceder a nuestro sitio PrestaShop, vamos a ver una cosa. Y es que no hay conexión. Esto es muy fácil de solucionar. Lo vamos a ver ya. Pues ya estamos aquí otra vez. Y para solucionar lo que acabamos de ver, es muy sencillo. Nos venimos a Preferencias, SEO y URLs. Clicamos aquí. Y simplemente se trata de sustituir esto, donde pone localhost, por la IP que hemos visto antes. La IP que tenga cada uno. Las que vimos aquí, yo ya las tengo aquí. En las dos casillas. Y si hacéis esto y no os funciona, tranquilos. Cambiamos. Cambiamos esta opción, donde pone redirigir automáticamente el enlace principal, tal, 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 a no. Y damos a Guardar. Guardamos cambios. Y ahora debéis intentar hacerlo otra vez desde vuestro móvil. Yo voy a pasaros otro vídeo para que veáis cómo se hace. Pues bien, aquí está el vídeo. Como vais a ver, voy a entrar al localhost. Tecleamos la dirección IP. Ahora entraremos. Bien, nos vamos a ir a nuestro PrestaShop. Y bien, aquí estoy. Si veis que hay imágenes que no se ven o lo que sea, es porque debemos hacer un pequeño ajuste. Que os voy a mostrar cuando acabe el vídeo este. Pues bien, como podéis ver, yo tengo la plantilla móvil desactivada, porque la que viene con el PrestaShop, por lo menos la que yo uso, por lo menos la que yo uso, que es 1.5.5, es muy básica. Entonces yo desactivé el tema móvil por completo. Entonces, pues es el mismo que para PC. Pues bien, aquí podéis ver cómo funciona todo igual. Me conecto. O sea, me logueo. Si escucháis ruidos de fondo es porque están pasando por aquí camiones y todo eso. Bueno, aquí ha habido un pequeño fallo. Ni caso, esto ni caso. He escrito mala contraseña. Pues bien, me logueo ahora. Bien, como veis, igual que se vería en PC. Bueno, este vídeo va a terminar ahora mismo. Y os voy a enseñar a continuación qué debéis hacer para poder ver vuestro sitio con todas las imágenes y todo bien. Pues bien, ya estamos aquí de nuevo. A este mensaje no hacerle caso. Me está diciendo que estoy conectado desde localhost y es porque desde el PC se utiliza localhost. Y nosotros habíamos puesto en preferencia seuls la dirección IP. Pues bien, obviado esto. Esto era lo que os quería decir. Donde pone redirigir automáticamente el enlace principal, tal, debe estar en sí. Para que veáis las imágenes bien desde el móvil. Pues bien, hacer esto y a ver si podéis ver bien las imágenes. Ahora bien, para volver al estado anterior, simplemente debemos poner aquí localhost. Como antes. Para que no veáis cosas raras ni nada de eso. Localhost, guardar. Ahora, pues, vais a vuestra tienda y recarguéis la página. Puede ser que os llevéis un susto. Vamos a ver. ¡Pum! No se ve. No se ve nada. Tranquilos. Simplemente debemos guardar dos veces. Es raro, pero bueno. No hay ningún inconveniente. Guardáis por segunda vez. Y ya podréis ver vuestro sitio. ¿Lo veis? Es raro, pero es así. Pues bien. Espero que os haya servido este vídeo. Y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues, lo escribís en los comentarios. Y os ayudaré con mucho gusto. Pues bien. Un saludo. Y adiós.